Ser bombero es un trabajo sin duda alguna duro, pero también bonito e importante, más cuando se trata de salvar vidas. Mariano Moreno López, jefe de bomberos en Citlalmina, tiene 12 años de experiencia, trabajo que ha cambiado su vida. El trabajar aquí como bombero ha cambiado mi vida. Antes de ingresar yo a esta corporación, desconocía todo el tipo de situaciones de emergencia. Ahora que somos parte de esta corporación, nos damos cuenta de muchas cosas y quisiéramos que la gente, la población en general, tuviera ese conocimiento que es bueno prevenir. Son diferentes las situaciones a las que un bombero se enfrenta y para Mariano no ha sido la excepción. Son muchas cosas. Primera, como primer respondiente ante un servicio tenemos los incendios de casa habitación. Tenemos lo que es volcaduras, derrames de líquidos peligrosos, materiales peligrosos, tenemos incendios de comercio. No todo es malo. Esta labor también deja vivencias gratificantes para los héroes debajo del pesado traje. Les permite estar en contacto con la ciudadanía, compartir su conocimiento y ayudar a prevenir tragedias. Lo bonito, perdón, de ser como bombero es la satisfacción que tienes cuando acudes a un servicio. Haces tu trabajo realmente como te corresponde, ayudar a la población y que la población se sienta confiado contigo y que tenga ese conocimiento de que cuenta con una corporación que a todas horas y en cualquier momento estamos a sus órdenes. Por otro lado, Mariano habló de las instalaciones en donde se desarrolla día a día, luego de que se inauguraron las mejoras en los diferentes centros de bomberos del municipio de Ixtapaluca. Comentó que su estado era inadecuado e inseguro para el personal, afectando su desempeño. Con dichos cambios expresó su agradecimiento. Primero, antes que nada, agradecer que estamos completos, que estamos bien. Nos programamos automáticamente cuando da la primera hora de despertarnos, nos motiva el pensar que realmente el trabajo de bomberos abarca mucho. Preparar nuestro equipo, preparar nuestras unidades, preparar realmente todo lo que se llegue a ocupar y de ahí acudir al servicio que se presente, sea enjambre de abejas, talas de árboles, inundaciones, fuegos casi habitacionales, incendios pastizales. López está orgulloso de formar parte del Cuerpo de Bomberos Ixtapaluquense. Atiende todos los días el llamado, desde enjambres de abejas hasta siniestros en viviendas y pastizales, circunstancias que forman parte de su vida. Reportó para Canal 6, Victoria Romero. ¡Suscríbete al canal!